Yo tenía dos hermanos, uno de 16, uno de 16 años y el otro 17 años. A mi papi no lo dejaban que él se fuera a trabajar, ellos se iban. Al que tenía 17 años, lo alzaron demasiado cuando ya sus riñones ya había avanzado a la enfermedad. Sus riñones de él se le reventaron. Con tal de verle la mejoría a mi papá, él hizo vendedera de todo. Vendió el techo, vendió todo, todo, nos quedamos sin nada. Si él estuviera vivo, mi padre no anduviera trabajando. De ahí, con el mismo dolor de mi hermano vuelta. Mi hermano duró un año dializando. Él murió igualmente con la misma enfermedad que tengo yo. Un día llegué y mi mami me vio. Me dijo, Mari, mira cómo andas bien pálida. Y me dijo, háte verle. Me vio el doctor, el nefrólogo. Quieres diálisis, me dijo de frente. Y yo me agarré a llorar. Yo ya estoy igualita que mis hermanos, le digo yo. Casa 97. Estamos en esta oportunidad visitándolos a usted para invitarle a participar sobre un estudio de lo que es descartar enfermedades renales crónicas. Y usted sea participar para poderle dejar el frasquito para el día de mañana. Usted se levanta, se hace un pre-vigiene, el primer chorrito lo elimine y el primer chorrito lo depósito en la presión frasquita. Hoy día puede comer hasta las ocho de la noche. Para el día de mañana, a partir de las seis de la mañana, vamos a estar atendiendo a él. Nosotros realizamos peso, talla, tomamos la presión y sacamos el examen de sangre. Gracias. Esperamos el día de mañana. Ya. Dame otro lucero. Él también, señor. Ahí hay un toro. Estoy llevando lo que saca mi papi, llevo para vender ahí. Llevo mango, yuca. Mi papi ahorita está, este es eventual porque chacra propia de él no tiene. Mi papi ahorita está. Si estuviera antes de ver, lo que saca mi papi ahora. Mi papi ahorita está. Mira, esto está valendo. Quiero. Lo que más está aquí. La primera vez que me dializaron me chocó. Yo ahí en ese tiempo no tenía seguro. Mi mamá me llevaban una diálisis o dos diálisis. Cumpliendo un mes convulsioné y yo entré a coma. Y el doctor salió a decirle a mi papá, toda la sangre, todo tiene envenenado, dijo. O la diálisis no es juego. Yo hablé con el dueño de la clínica. Él me tuvo un año gratis en su clínica. Me comentaste que habías estado mal, ¿no? Ayer he estado mal. He estado mal y está dando fiebre y calor frío. Diagnosticarse de insuficiencia renal era sinónimo de muerte. Ya los sistemas de salud han coberturado hemodiálisis. La esperanza de vida en estos pacientes ha aumentado. El mayor porcentaje que tenemos en nuestro medio es por diabetes e hipertensión. Un porcentaje menor son las enfermedades renales crónicas de causa no conocida. La región está soportando temperaturas más altas a comparación de años anteriores. En su mayoría las personas dedican mucho tiempo al trabajo físico. y descuidan mucho la parte de la hidratación del paciente. Eso va en contra de lo que es la función renal. La parte preventiva promocional es de menos costo a comparación de la fase recuperativa de tratamiento. Todo ser humano tiene derecho a la salud. En dos semanas el resultado de esta muestra de sangre llega a la puerta de tu casa. Es para descarte de diabetes y es para descarte de creatinina que tiene que ver con problemas de renal. al inicio no muestra síntomas. Pero cuando esté en etapa terminal ya muestra los síntomas. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Ver la prevalencia y los casos de enfermedad renal Todas esas muestras se procesan acá en el Centro de Salud Global y se envían ya procesadas a Lima mediante un courier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!